No puedo vivir si no puedo vivir soñando No sé, no hay más que una vida para caminar Puedo entender que no hay final Si algún día te vuelvo a encontrar No puedo pensar, tengo el tiempo de mirar No puedo vivir, no hay más que una vida para caminar No puedo vivir, no hay más que una vida para caminar Nada te podrá parar Aunque se acabe el mundo, yo te buscaré Yo seguiré intentando, no me rendiré Cuando se muere, vaya el sol Se rompa mil pedazos De esa forma No puedo vivir, no hay más que una vida para caminar No volveré a dormir si no puedo vivir soñando Por fin seré Solo todo sin un verdad Esperaré en la eternidad Si algún día lo comprenderás La canción Yo seguiré intentando Lo que se muere, vaya el sol Se rompa mil pedazos Aunque se muere, vaya el sol 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 No volveré a dormir, si no puedo vivir soñando, aunque se acabe el mundo.